Con problemas para movilizarse y a la espera de un turno, así estuvieron poco más de 5.000 usuarios del terminal terrestre que se vieron perjudicados por la obstrucción de varias carreteras producto de las lluvias el fin de semana. El retraso de los viajes también sería responsabilidad de Covisur, concesionaria de las vías hacia Lima y Puno. En lo que va de los 10 días que tenemos ya prácticamente de lluvias y esto lamentamos muchísimo que las autoridades en forma irresponsable no estén cumpliendo con sus funciones. La crítica va específicamente a las autoridades municipales del sector de lo que es pescadores, la planchada, en donde este tema de la interrupción y la salida del huaico se da todos los años y todos los años la gente sufre las penurias, ancianos, niños. Marco Chauca indica que son más de tres millones y medio de soles perdidos por las empresas de transporte, además de los retrasos en la programación de las salidas de las unidades de transporte, sobre todo para las rutas Arequipa-Puno, Arequipa-Lima y Arequipa-Camaná. Que se investigue a los alcaldes distritales del sector de la planchada, del sector de pescadores, del sector de provías, de la región Arequipa, qué es lo que está pasando, no, por qué no hay maquinaria. Anoche nos llaman y habían estado varados siete horas en el sector de pescadores, la gente, que estaban en 32 buses en lo que es la planchada. Las empresas integrantes de Coraxa enviarán una demanda al Ministerio de Transporte para que fiscalice a la empresa responsable de la concesión de estas carreteras, Covisur, exigiendo la revisión de los fondos recaudados de los diversos peajes, los cuales, según Chauca, al parecer no serían usados en el mantenimiento de las vías. Nosotros estamos cursando ya hoy día una carta notarial pidiendo al procurador del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, investigue, y lo mismo con la Loría, investigue cuáles son los destinos de los dineros del peaje, si realmente se están haciendo los mantenimientos que deben hacerse o ahí hay algo raro que esté sucediendo y que no se esté haciendo el mantenimiento. Cabe recordar que estos problemas no se observan desde hace 15 años dentro del sistema vial de carreteras en la región.